Para reforzar los programas de las licenciaturas de nutrición y enfermería, hoy la rectora de la Universidad Autónoma de Campeche, Adriana Ortiz Lanz, entregó infraestructura y equipamiento en el Campus 3, donde se encuentran dichas carreras con una inversión de más de 14 millones de pesos. Ahí señaló que más infraestructura y mejor equipamiento fueron algunos de los compromisos que adquirió al inicio de su gestión en la universidad, donde ya se han realizado acciones de construcción, remodelación, mantenimiento y ampliación de todos los campus que integran la Universidad Autónoma, en la cual los últimos 12 meses la inversión ha sido superior a los 100 millones de pesos. Con la entrega de diversos apoyos económicos para ustedes y los alumnos, así como con infraestructura y equipamiento para reforzar los programas de nutrición y enfermería. Durante su intervención también aseguró que con apoyo a la educación de los jóvenes campechanos en este ciclo escolar 2013-2014, la Universidad Autónoma de Campeche va a entregar 650 becas institucionales que consisten en el pago de inscripción y colegiaturas semestrales. Todo esto para alumnos de las carreras de medicina, enfermería, gerontología, nutrición y fisioterapia, de las cuales también ya se han entregado al inicio de este ciclo escolar 110. Comentó que como parte del equipamiento que se entregó el día de hoy y para consolidar sobre todo estas carreras que conforman en la UAC es un nuevo edificio de 600 metros cuadrados. Para esta y mayor información visita www.infomedia.mx